Curiosidades y más presenta Así trataba Sarita a José José A un mes del fallecimiento de José José, el esposo de Sarita, Jimmy Ortiz, decidió compartir imágenes inéditas de los últimos días de la vida del intérprete mexicano José José, el príncipe de la canción. José José estaba feliz, disfrutaba de su compañía, sus ojos se iluminaban cada vez que entraba en la habitación, su sonrisa era una prueba de que lo amaba y desbordaba de amor por ti, escribió el esposo de Sarita. Además le dedicó unas emotivas y sinceras palabras a Sarita, quien aseguró cuidó con amor y paciencia hasta el último momento al príncipe de la canción. Ha pasado un mes desde la muerte de tu padre, José José. He estado recordando el tiempo que estuvo con nosotros, estaba feliz, disfrutaba de su compañía, sus ojos se iluminaban cada vez que entraba en la habitación, su sonrisa era una prueba de que lo amaba y desbordaba de amor por usted. Este último mes ha sido uno de los más difíciles de nuestras vidas, pasamos por un huracán de emociones que no te permitía llorar a tu padre por el camino que te hubiera gustado. Desearía haber caminado eso, agradezco a los muchos miembros de la familia y amigos que estuvieron allí para nosotros, esos momentos de debilidad, esos momentos que sentían que el mundo estaba sobre nuestros hombros y nos ayudaron a llevar ese peso. Hubo aquellos en el otro extremo que hicieron lo contrario y aunque los miembros de su familia, amigos, los medios de comunicación y la gente lo intimidaron, mantuvieron su posición lo mejor que pudieron. No juzgo a nadie, entiendo perfectamente que todos reaccionamos completamente diferente a las emociones y situaciones estresantes. Todos tenemos derecho a nuestra forma de ser, entiendo. Sarita, admiro tu determinación de cuidar a alguien que lo necesita, honrarlo independientemente de las consecuencias que puedan surgir para ti. Espero sinceramente que alguien se preocupe por ti de la misma manera. Nadie sabe el sacrificio que se necesitó para estar allí por tu padre mejor que yo. Gracias por amarlo, por cuidarlo. Gracias por darle la paz que siempre quiso, alejarse del caos que pudo ser esta vida. Gracias por enfocarte en su bienestar. Fui testigo del amor que tenías por él a diario. Un amor implacable en nombre de todos los que conocemos todo el bien que hiciste por él. Gracias. Finalmente, Jimmy compartió que a pesar de las críticas que ha recibido su esposa Sarita, él fue testigo de todo el amor que le dio a diario a José José. De hecho, él fue el que compartió este video inédito a donde se ve cómo Sarita atiende a su papá José José. Pero ahora, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer en su programa de primera mano que al fin hallaron el testamento oficial del cantante José José. Y al parecer, hay un heredero universal. A un mes de su muerte, suceso que ocurrió el pasado 28 de septiembre, Adolfo Infante ha citado fuentes de Miami. Me dicen que la tarde de ayer encontraron casualmente lotería. Aquí está, aquí está el testamento ya firmado por José José. ¿Y qué creen? Todo es de Sara Salazar, su esposa, declaró. El documento encontrado en la misma ciudad en la que reside la hija de José José, Sarita Sosa, y su madre Sara Salazar, señalan a una persona como heredera de todos los bienes del príncipe de la canción. Y esta persona es Sara Salazar. La esposa de José José, quien tenía al menos tres años separada del cantante, según se dice, sería la heredera universal de las propiedades, regalías y demás bienes lucrativos. Durante la transmisión, Gustavo Adolfo Infante habló con Laura Núñez, ex asistente personal de José José, para saber su opinión. A lo que Laura Núñez dijo, pues era de suponer, si es que estaba José José en Miami, pues allí lo hicieron firmar. Hay que ver de qué fecha es el documento, dijo Laura Núñez. Finalmente, el periodista dijo, no está confirmado, pero consideró que pelear la última voluntad del príncipe de la canción sería un asunto perdido. ¿Tú qué opinas de todo esto que está alrededor de José José? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.